Y hay una manita de la raza que no está pidiendo los corridos Y esto es el tarazgo ¡Beso! La raza que está solicitando los corridos muchachos Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Y yo no soy monor alambre Que cuernas me pueden andar Y yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¡Beso! Cuando gozara la sierra De Michoacán a Colima Y yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguirilla Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas O con el rey que aparecen Y aromas que me traes Y destrozando mis pistas Y yo soy tu nave con turina Y aterriza en cualquier lima Además sería que caiga Para muchos de allá arriba Y ya se quedó sin el rancho mi compa Chaca Se acabaron las vacas Se acabaron las gallinas El agua y el mar pariente Ya nomás quedaron dos peches huecos Te sacaron de Chirona Porque así les convenía Y ya les pido Y ya les pido Traen el saco Y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago Y ya les pido Y ya les pido Un besofago Y a dos pasos de canales Y destrozando mis pistas Y yo soy una verdaduna Y aterrizar el cualquier mil mar Además ella que caiga Caerán muchos de allá arriba Las dos hectáreas de tierra Que mirará mi padre Las sembraba con cariño Para salir adelante Mas la realidad es otra Me estaba muriendo de hambre Un amigo de la infancia Una cariño me propuso Vamos saliendo de pones Vamos le dando otro uso Les juro que en poco tiempo Mi situación se compuso Con aquellas dos hectáreas Sembradas de hierba mala Inicia una nueva vida Pues con dólares pagaban Después ya fueron doscientas Las hectáreas que sembraba Y que muestras a la vida Mi compa chaca Y solo chivones El que se me da la emoción De traficar con la hierba Vive rodeado de lujos Y la gente lo respeta Plantas y grupos norteños Tocan en todas las fiestas El caballo que montaba Se murió de la tristeza Y el machete que portaba Enmoquecido se encuentra Lo cambié por mi Cheyere Y por unas metralletas Amigos de Sinaloa De Jalisco y Michoacán De Chihuahua y de Nauripas Calladitas por igual Aquí tienen a un amigo Dos seres allá al final Hay que no muchachos